Medellín, todos por la vida. El 30 de abril vence el plazo para presentar la declaración de industria y comercio. La puedes presentar de forma virtual en la página www.medellin.gov.co o en forma física en los más cerca, casas de gobierno o directamente en el CAN, en el Centro Administrativo La Alpujarra. También tenemos unos centros de apoyo que son la Cámara de Comercio del Poblado, del Centro, el Centro Comercial San Diego, Unicentro, Camacol y FENAR. O si tienen alguna duda en cuanto a la declaración se pueden comunicar a la línea de atención al contribuyente 4444-144. Medellín, todos por la vida.